Música Tras su arribo a la ciudad de Reynosa, tras una exitosa participación tanto en la Liga del Pacífico como en la Serie del Caribe, el manager de los Broncos de Reynosa, Mar Rojas, se mostró satisfecho con los cambios en el equipo realizados por la directiva de la novena local. En conferencias de prensa donde fue ratificada la frente del club, Rojas indicó que le han gustado los refuerzos que llegaron a Reynosa, principalmente en el staff de picheo con el arribo de lanzadores como Asael Álvarez y el norteamericano Brian Adams. Al mismo tiempo reconoció la calidad del jardinero José Jesús Muñoz, quien dijo, es un jugador que aunque veterano, puede hacerlo todo. Ante los medios, Rojas lamentó que en estos momentos el nivel del béisbol mexicano en general, esté por debajo del mostrado por países como República Dominicana y Puerto Rico, lo que quedó demostrado en la pasada Serie del Caribe. Pues es el nivel que tenemos, es el nivel que tenemos, desafortunadamente vamos contra los otros países latinos y han demostrado un mejor nivel que nosotros. Yo en las dos experiencias que tengo como manager, han demostrado un mejor nivel en béisbol, sobre todo el dominicano y el de Puerto Rico, el de nosotros. Por otra parte, el presidente del club Broncos, el Luis Villarreal, informó que se pretende que la novena reinozense enfrente por lo menos dos encuentros de preparación antes del arranque de la temporada el próximo 17 de marzo. El primero de estos partidos sería el próximo 25 de febrero en la ciudad de Matamoros frente a los Tecolotes de Nuevo Laredo. Y aunque se desea que haya juegos de preparación en Reynosa, se tienen programado llevar el equipo a Miguel Alemán y McAllen, Texas. De esta manera, se espera tener lista la novena reinozense que abrirá su participación en la Liga Mexicana enfrentando a Navarro Laredo para posteriormente salir de gira y no regresar a Reynosa hasta el 23 de marzo, cuando se abra serie contra los Diablos Rojos de México y posteriormente, el 26 de marzo, recibirá a los campeones araperos de Saltillo. Para Hora Cero Televisión, informó Gerardo Ramos Minor.